y hola qué tal chicos cómo están nuevamente su cámara de javier noventa gente está en un nuevo gameplay aquí estamos en the division y nos vamos a preparar para hacer la siguiente misión secundaria vale chicos pues bueno vamos el reconocimiento de la zona oscura zona sur digámoslo así zona sur de la zona oscura o la zona oscura del sur como le quieren llamar bueno ahí dices zona oscura azul así que vamos allá tenemos 152 metros no está tan lejos entonces e hice la de la parte este pero hoy ha de ser uno de los güeyes que tiene armadura chingona de la pero como les digo si le damos en su punto débil yo creo que no va a ser tan difícil que diga miren ahí al punto débil se hace lo hicimos no puedo creer que siga viva si van a decir algo la verdad puesto de control de aliado detectado vale pues vamos a continuar nuestro camino chicos y una vez la invitación es para que los que puedan verlo en 4k que lo hagan se ve espectacular no es no es el 4k como les digo pues el real porque le he bajado la velocidad mira en una ardilla hace poco las descubrí pero bueno vamos aquí los militares necesitaban otro sitio para almacenar sus provisiones la ribera era la mejor opción al menos hasta que se inundó y se convirtió en la zeta o sur vea la puerta entra traza un mapa del sitio toma lo que pueda se sale ahí circuito de la puerta inactivo análisis dos fusibles primarios requieren reactivación bueno es posible que la inundación afectará a los fusibles que alguien decidiera robarlos hay otra entrada puedes entrar por esa alcantarilla cercana va allá a mí la notación telebuna era un coleccionable muy bien vamos a ver qué es lo que sucede en esta parte sur vale con que eso ya entramos pero no todavía no porque ahí dice encontrar la forma de entrar un amigo me dijo que esta entrada de emergencia es un punto de no retorno nos hará falta ya veremos ya lo veremos confía en mí te sacaremos de ahí ojalá estás en la zeta o sur para salir tendrás que conseguir dos posibles para la puerta principal escanea a la zona a ver que nos muestra el mapa del sitio ya punto de escaneo identificado vale la posición en la que te encuentras parece un punto de extracción ideal en el que estaba así bien no sé si aquí está abierto parece que te diriges a una planta de calefacción central de la zeta o ve e investiga la fuente de energía quien sabe quizá encuentres los fusibles enemigos detectados cerca dispositivo electrónico portátil detectado hay un buen eh a y a a a a Ahí está Me preocupaba un poquito la torreta Pero bueno Ya nos hicimos del que la creó Ahí voy Eso maté Falta uno Falta uno No, que va Es claro que alguien sabía que los suministros se quedaron atrás De lo contrario, nunca se habría atrevido a entrar Ve a investigar la fuente de energía A ver, aquí no hay nada No, ¿verdad? Además todo está contaminado Un fusible identificado Análisis compatible con el circuito de la puerta Ah, qué bueno Tienes que encontrar otro fusible Escanea otra vez Voy, voy, voy Gracias Isaac ¿Es arriba? Sí, ¿verdad? Pensé que era abajo Iniciando escaneo Mapa actualizado Eco detectado ¿Nos puede ir por aquí? No Otro eco Creo que te acercas a un antiguo asentamiento Los muros de la ZO Sur Se levantaron antes de que los militares lo usaran como un nuevo almacén de provisiones Oí que era un campo de refugiados donde enviaban a los enfermos Eco detectado cerca Vale, para allá voy, para allá voy Aguanta, aguanta, aguanta No puedo ir corriendo porque uno nunca sabe si va a haber enemigos Entonces Más vale prevenir, ¿no? Uf ¿Será por aquí? Ah, sí, sí, sí Por aquí puedo bajar Vale, veamos el eco Uy, está del otro lado Uy, sí hay gente Chale ¿No puedo subir? Sistema restringido Nada más hay uno, ¿en serio? Ay, güey Sabía yo Qué estupidez Ya, cálmate No lo aventaste Y vas por un costado Ahí está Chispa Ay, cabrón Oye, esas granadas van súper lenta Lenta, lenta, lenta Falta una Falta una, falta una ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay Ay, cabrón ¿Viene alguien atrás? A ver, a ver, a ver Vienes otro por allá No me rodees Listo Falta uno Falta uno Falta uno Es una mujer, ¿no? La que falta No, son dos Ahí la vi Vale, ¿qué es esto? Vale, ¿qué es esto? Desconocido Buscado por traición Ah Fallecido Miembro de la Guardia Nacional Retirado Que fácil es decir eso, ¿eh? Ya conoce el castigo Por insubordinación Pudrate Y Ridgeway también Abre la puerta Voy a sacar a esta gente de aquí Dije Que retroceda, soldado Buscado por traición Wow Lo que ocurrió en ese campo Fue una atrocidad Vale Sigamos con lo nuestro Escanea otra vez Necesitas otro fusible Para abrir la puerta Sí, sí, sí Ya voy, ya voy Punto de escaneo Identificado Iniciando escaneo Mapa actualizado Puente de energía detectada Esperemos que sea otro posible Vale No se está lejillo, ¿eh? Pero ya vamos corriendo Por acá Vale Ojalá que esté abierto De este lado Y no tengo que dar Una vuelta Sota Pero por arriba A ver O no No creo, ¿verdad? O sí A ver, vamos a ver O sea, aquí hay entrada Aquí hay algo abajo Pero no brilla Entonces no tiene nada Vale, vamos cerca Vamos cerca Vamos cerca, chicos Uy, me acerqué más el micro, chicos Vale, si es aquí Sala segura Bien Muy bien Entrando Isaac dice que está cerca de una imprenta A juzgar por la ubicación Creo que podría servir como sala segura En futuras visitas a la Z o Sur Un fusible identificado Análisis Vale, otro fusible Vamos a apurarnos Porque si no Siento que ya me estoy tardando Un buen Mientras más tarde el video El video pesa más Tienes los fusibles Ahora vuelve a la puerta principal E intenta hacerla funcionar otra vez A ver Saliendo de la sala segura Va, bien Vamos Corriendo, corriendo Por aquí A ver Si hay Entrada Es porque hay una salida Carajo Bueno, si aquí Vale Vamos bien Vamos bien Ya valió que eso ¿Verdad? Aquí Ah, no Aquí está Ah, caramba ¿Por dónde está la salida Entonces? ¿Por acá? Sí Va Muy bien Aquí ya llegamos Donde Teníamos que llegar Encuentra Encuentra la caja conectada A la puerta principal Instala los fusibles Y eso es todo Oh, sí Abandonando la zona oscura Objetos contaminados Sí Sabemos qué onda Robar Vale Vale Colocamos el último Para la puerta Y listo Chicos Y creo que esto ha sido todo Reconocimiento Creo Muy bien Gracias a ti Otros agentes De The Division Podrán acceder A la Z O Sur Dirígete a una terminal SHD cercana Y carga los datos De tu mapa En la red Ok Voy para allá Voy, voy Y con eso se termina ¿No? Que yo sepa Listo La zona oscura Sur Así les será Mucho más fácil A los agentes Recuperar los recursos De la Z O Sur He oído historias Terribles Sobre el mandato De Victor Tran Y el coronel Riddleway Pero Ahora que veo Esto seco No me imaginaba Esta mierda Gracias por tu ayuda Gente Vale chicos Pues esto ha sido todo Muchas gracias Por la atención Espero que Pues se apoyen Al juego Bueno Los gameplays De este juego La verdad es que Está muy muy bueno Y yo lo recomiendo Bastantísimo Sobre todo Jugando solo Y luego ya me Meteré a la zona oscura Yo creo que Estos tiempos Ya la gente Tiene más experiencia Que bueno Para que lo digo Así que Yo me paso a despedir Muchas gracias Y nos vemos En el próximo Gameplay De The Division 2 Hasta la vista Adiós